filtraciones estaban en lo correcto tenemos un nuevo marco que representa el marco para cuando llegas al rango diamante hola qué tal aquí con otro vídeo de yugioh master doom y esta vez vamos a ver todo lo que se vino con el reinicio de rangos primero un marco un icono que se pone cuando alcanzamos por primera vez el rango diamante y que no será tan difícil digo diamante va a ser el nuevo platino entonces va a ser un poquito difícil escalarlo pero si van a poder llegar y ya en diamante ahí si llegar diamante 1 va a ser lo más difícil aunque también tenemos al parecer un nuevo cambio no está anunciado oficialmente pero si les puedo decir que efectivamente está puesto y este es que en el rango en el que estés no importa en donde esté si estás en oro 5 oro 4 te vas a ir enfrentando a los mismos el mismo nivel es que si estás en oro 5 te enfrentas a puros oro 5 supondré yo que si no hay ninguna persona en tu mismo rango por mucho tiempo te van a poner con un rango posterior o inferior dependiendo de la situación pero sí parece ser que esto es ya está aplicado como dije no lo dice por ningún lado pero bueno ya me ha tocado y todos mis duelos han sido siempre mi mismo rango vale entonces tenemos esto nos vamos entonces a las noticias donde nos dicen que efectivamente ya se ha agregado el nuevo rango va a estar desde la temporada 5 desde hoy hasta el último día del mes de mayo a las 7 pm de la noche vale igual y esto es sólo 8 pm porque dice que empezó a las 7 y no es cierto hasta las 8 los tiempos están un poco raros aquí o sea en dl cuando cambian los tiempos para un país o sea cuando tienen cambios de horarios cambian también los horarios dentro del juego pero aquí parece que no entonces esto no lo tomen tan 100% seguro pero bueno estamos aquí cambios rango añadido rango de diamante 1 a 5 ahora el rango más alto será el rango de amante 1 y una vez que un jugador alcance rango de amante 1 no descenderá durante el resto de la temporada de dos los igualados que igual que platino 1 lo raro es que no dice nada de que hayan cambiado platino 1 así que supondré yo que cuando llegas a platino 1 tampoco puedes descender algo que queda raro ahora porque pues ya no es el último rango así que bueno supongo que después lo arreglar y luego el rango de amante es el rango añadido a los duelos estándar bueno no más bien que a la página de standard details será añadido después en la versión 1.1 que está planeado para salir a principios de mayo así que hay que estar pendientes igual y esta versión nos traiga cosas muy buenas y si ya necesitamos una nueva versión porque creo que ya se acabaron todas las filtraciones ya necesitamos algo nuevo creo que lo único que hace falta es la estructura del ciber dragón vale nos vámonos entonces a qué es lo que nos van a dar espero yo nada más rezo porque efectivamente hayan puesto más recompensas si no va a ser exactamente lo mismo los que antes no subían a platino porque pues daba igual están en oro platino y era mejor oro porque no te enfrentabas a bots y por la recompensa conseguir más fácil y todo eso pues van a seguir igual no no van a querer subir hasta diamante van a subir hasta platino y listo va entonces vamos a ver siempre son 200 cuando subes a un rango nuevo y luego cien 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 y cien no hay ninguna razón para subir a platino así que bueno ya saben es que se quedaban en oro ahora se van a quedar sin el platino y los que si quieran subir pues van a subir como siempre lo normal pero bueno ya por lo menos va a haber una mejor interacción con los que son buenos jugadores ya que van a haber mejores jugadores cada vez va mejorando pero eso sí yo creo que todavía necesitamos otro rango más o sea si esto hubiera salido desde la primera vez desde febrero hubiera dicho que está bien supondré yo que la siguiente vez van a agregar otro y así sucesivamente pero pues no nada más tenemos un rango más creo que todavía van a estar estancados muchísimas personas en un solo rango que es este precisamente siento que por lo menos un rango más se debe de añadir pero bueno ya por lo menos si vamos a ver un poco de mejora ya con un rango extra vale pero digan ustedes qué opinan en los comentarios por parte eso es todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal para aparecer más vídeos de yugio master duel más noticias y más filtraciones que se vengan esperemos que se vengan buenas filtraciones en la 1.1 así como cuando salió el juego ahora sí me despido vamos a la próxima bye bye y 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